Yo arranco diciendo prácticamente lo mismo, mire, esta parte se puede obviar del programa, porque siempre es lo mismo, siempre, otra vez va a hablar de la inclusión digital, otra vez va a hablar de robótica, otra vez va a decir que hay una nena que vende pañuelos a los 5 años, otra vez va a decir que es el problema de la educación, otra vez va a decir que nadie está mirando, otra vez, y sí, otra vez. ¿Y saben por qué? Porque como el niño dice, otra vueltita más, otra vueltita más, ¿se acuerdan cuando yo decía otra vueltita más y otra vueltita más? Claro, el problema es que en esa vueltita de la calecita entran los que pueden garpar la calecita o los que tienen contactos para el que maneja la sortija y el que va girando la calecita como cuando sos chico, los que quedan afuera de la calecita están mirando esa calecita. Entonces ahora te tienen que acomodar los candidatos, te tienen que acomodar, al muy de derecha lo tienen que hacer un poco de izquierda, al de izquierda lo tienen que hacer, porque en realidad son productos, así como nos podemos sentar 4 o 5 personas a vender un sachet de leche y decir, ¿cuáles serían las características que tiene que tener? Bueno, tiene que tener un eslogan, es leche, es leche, no podemos inventar otra cosa, ¿qué va a ser leche? Sí, leche, 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 sí, vaca, el sachet, perfecto. Entonces aparece alguien que dice, démosle valor agregado, ¿sabe qué es agregarle valor? Bueno, bueno, agregarle el marketing, decir que esta temporada le hemos agregado defensis a la leche, otro va a decir, no, pero le hemos agregado además vitaminas, un complejo vitamínico, o sea, mire, sigue siendo leche, o sea, el marketing ha atravesado a la política, se llevó puesta la política con los consultores. Esto empezó con una joda, que alguien dijo allá en 1973, hagamos un jingle, y nació el jingle de Nueva Fuerza, que se fue, empezó, claro, dice, pero esto es muy viejo, sí, sí, es muy, muy viejo, muy viejo, empezó con grandes campañas políticas en la Argentina, que empezaron a despolitizar, ¿cómo? Sí, empezaron a sacarle contenido político, porque ya la gente empezó a descubrir que es una farsa, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno dice esto, parece que estás haciendo antipolítica, y parece que los que te están mirando dicen, no, pará, ahora vos tenés que empujar más que nunca, porque guarda, ¿sí? ¿Guarda qué? A ver, guarda que, ¿qué va a pasar? Bueno, puede pasar que muchas cosas, algunos comunicadores, puede pasar que alguien se olvida de apreciar un botón y no le llega la pauta, o puede pasar que alguien, nada, te dice, no olvidamos de vos, fue un error, un error, bueno, la manga de cagones, hijos de puta, que están en la televisión y que se cagan en toda la realidad argentina y en todo lo que pasa, y no le importa igualar las oportunidades de nadie, y no les importa hacia dónde va el mundo, la referencia, ¿viste que siempre te dicen, no, cómo sabes de geopolítica, tú, es un capo de la geopolítica? No tienen ni puta idea, pero no tienen ni puta idea, estamos en manos de unos locos con carne, y aparece el otro que te dice, pará, pará, no son todos los mismos, si nosotros decimos que todos son los mismos, nadie puede marcar una diferencia. Bueno, sí, creo que hay gente que está en una tarea maravillosa, y se las quiero contar, la tarea maravillosa de decir, cuando volvamos, alguien tiene que estar, vamos, no, cuando volvamos, alguien tiene que estar. Han partido de una tribu hacia algún lugar, tipo las conquistas, ¿se acuerdan? Bueno, qué sé yo, ponganle la conquista, las cruzadas, que sí, iban años, bueno, sí han ido años a pelotudear, a dar una vuelta por cosas, y ha quedado un pequeño fogón, un rescoldo, que la tarea de algunos es ir y moverla, y decir, pará, están las universidades, están los sindicatos, están los pactos sociales, están los derechos humanos, está una mirada sobre la tecnología y sobre lo que está pasando en el mundo, hay una mirada sobre nuestra soberanía digital, sobre el extractivismo de datos, sobre todo esto, esto está acá, está apagadito, acá lo importante es ganar, y usted ahora lo va a ver mejor que nunca, es ganar. Bueno, dime de qué careces, y yo te haré el acto para darte esa vitamina que vos necesitás para que el progresismo argentino te vote. Bueno, es que es medio de derecha el candidato, no hay problema, ponle un avión atrás, no hay drama, lo limpiamos, lo limpiamos, no hay drama, sumale, sumale, hay algún progresista por ahí dando vueltas, vení, vení, páratele al lado en todos los actos, ayúdalo, ayúdalo con la tarea, ayúdalo con esta tarea. Yo quiero decirles esto, porque mucha gente arranca programas diciendo aquí solamente la verdad, y otros te dicen esta es la realidad. Bueno, no, ni es la realidad ni es la verdad. La verdad hay que sostenerla, sostenerla cuesta un huevo y medio en los medios de comunicación de Argentina, por eso surgen estos streaming, por eso las mejores notas se hacen en internet, eso va a terminar, nosotros sabemos que este juego va a terminar, porque lo van a regular y porque te van a bajar y porque esto también se lo van a dejar puesto, porque no es que el streaming y la internet y esto del YouTube y todas estas cosas que estamos haciendo son fantásticas y van a seguir ahí, no, sabemos que no. Están un poco más alejadas de la presión que tienen los canales de cable, que están muy presionados por la pauta, por el negocio y que están todos en el, y algunas radios también que hacen la cantinela junto con las redes sociales que componen el ecosistema de pelotudez donde ahora usted tiene que, cuando escucha masa, ¿entendés? O le dicen masa, usted escucha Camilo Cienfuegos. Y cuando le, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No, Sergio es masa, no va a ser otra cosa. Ahora sí discutamos. No, es necesario para ganar, nosotros tenemos que tener perfumas, Guado no llegaba, ¿le escuchó esto, no? La segunda jugada magistral de Cristina para ganar elecciones, esperemos que con esta podamos gobernar porque con la anterior no nos salió, no gobernamos, por toda la mierda. Éramos casi parecidos a ellos. Entonces, cuando todo es parecido, hay gente que sigue. Y entonces vos venís y decís, me encanta el Chivo Rossi, claro que quiero que esté el Chivo Rossi, pero es el candidato a vicepresidente. Y alguien salta y te dice, pero todavía hay que ganar. Ah, todavía hay que ganar, porque ya lo estamos poniendo como un dato. Bueno, ¿es bueno? ¿Es malo? No sé, quizás sea la mejor de las estrategias. Vamos a suponer que así como no conocíamos a quién era Néstor Kirchner, tampoco supiéramos, hubiéramos sabido hasta este momento quién es Sergio Massa. Y ponele que el tipo llega, toma tres medidas populares, se da vuelta y este servidor tiene que estar pidiendo disculpas el año que viene, acá diciendo, no, la verdad, me he encontrado con una persona, con una humanidad como la del Pepe Mujica y con las capacidades intelectuales de Winston Churchill y además con la, nada, precisión política de Vladimir Ilyich Ulyano. Póngale que eso suceda. En ese caso, este servidor pedirá disculpas, vendrá y dirá, me equivoqué, o sea, perdónenme, el pibe es un fenómeno, es un genio, bárbaro. El problema de esto es cómo se empieza a acomodar todo, ¿no? O sea, hay que acomodar para que entre. ¿Sos demasiado progresista? Mire, le voy a contar una anécdota cortita y arrancamos el programa, porque están todos mis compañeros que tienen cosas más interesantes que yo para decir, pero quería decir esto. Bueno, cuando el Editorial Atlántida segmentaba este país de acuerdo a lo que vos querías, si a vos te gustaba el deporte, te daban el gráfico. Si a vos eras chico y ibas a la escuela, te metían billiquen. Si a vos te gustaba el campo, te daban la revista Chakra. No vayas a hacer cosas que fueras medio pelotudo o pelotuda, te metían la para ti. Querías algo para hacer en tu casa, tenían la moda. Era el conglomerado de revistas hechos a medida de cada uno. Tenemos muchos progresistas que no van a soportar a este. No hay problema, dale la interna a Grabois. Y vos decís, pero ¿por qué? No había paso. Iba muy con lista única, pero los de Grabois están en la... Todos los diputados y todos los de Grabois están en la lista de acoso. Solamente el presidente. O sea, no me gusta este. Elijamos este con este otro. No son galletitas de animales. No es que pongo, dame el elefantito que ya me comí el tigre. No, no, no es así. No es un juego de chico. Tiene que haber un proyecto. Este país no tiene proyecto hace años. No sabe a dónde va. No sabe cuáles son las cosas que le estamos ofreciendo a la sociedad para producir un real cambio. Mire, ayer mi contador, que estábamos charlando de una cosa, me dice, le va a ir muy bien a la Argentina. Yo, imagínense, sábado a la noche hablando con un contador, le digo, parece malatón, pelotudo. Y ayer me dice, no, no, va a crecer cinco puntos por esto, cuatro me llevo cinco, vamos a hacer esto. Y va bien el litio, viene vaca muerta. A la Argentina le va a ir muy bien. Y yo digo, pero ¿qué más quiero yo que a la Argentina le vaya muy bien? El problema es haber escuchado que cada vez que fue, le fue bien a la Argentina, solamente hubo tres gobiernos, tres gobiernos, donde le fue bien a la gente. El resto, le fue bastante mal. Nosotros, este día, escuchaba a alguien que decía, ¡ay, los peronistas, cómo mienten, cómo mienten! ¿Usted sabe de quién es esta ley que se le atribuyen los peronistas? No, decía el otro. De Uriburu. ¿Esta otra sabe de quién es? No, de Figueroa Alcorta. ¿Esta otra sabe de quién es? No, de Irigoyen. Irigoyen, la ley, la ley, la acción. Todos los gobiernos, todos los gobiernos, para no caer, para no ser defenestrados por la historia, tienen algo bueno. El problema no es si tiene algo bueno un gobierno. El problema es si tu territorio, tu país, tu nación, tiene algo que la dignifique. Porque si no, estamos creando una generación de pelotudos con revoluciones a medida y propia. Usted lucha por la ballena franca. Usted lucha para ser una estrella de rock and roll. Usted lucha para imponer la palta en el mundo, la revolución de la palta, o de lo que se le ocurra. Esta es mi revolución, yo no tengo un proyecto de país, tengo un proyecto que voy a compartir con 4, con 5, con 10, y que van a ser mi proyecto. Y me cago en la tapa del piano del Colón, porque es mi proyecto. Bueno, así nos va. Es el precio más alto que podemos pagar. Y vuelvo al inicio del programa, donde me encanta decir que hay una cantidad de gente que sí tuvo que ver con ese país que queremos construir para todos, ese país potencia mundial, ese país que sabe qué hacer con el litio, ese país que sabe qué hacer con la inclusión digital, ese país que discute una renta básica universal para enfrentar los problemas del trabajo al futuro, ese país que va a discutir o que debe discutir nuevamente la ley de medios como pide el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Sin ley de medios, que incluya lo digital, sin una nueva ley de medios, no hay democracia. Si no morfamos todos, no hay democracia. Si no hay igualdad de oportunidades en la educación y no repensamos la educación argentina, no hay democracia. Si el peronismo no vuelve a ser lo que fue, no hay democracia. Si el radicalismo, mire lo que le digo, no vuelve a ser lo que fue, no hay democracia. Algunos de los otros me decían, no te veo tan preocupado por la internet, estoy preocupado por el Partido Justicialista que está cerrado, está tomado. Hay un... El presidente de la nación puede ser socialdemócrita y radical, pero el presidente del Partido Justicialista no puede ser radical, no puede ser... ¿Me entiende? Porque es como cuando Menem mandó a que... ¿Se acuerdan del papelón de Menem cuando dijo, ojalá esto lo pueda conducir un latinoamericano alguna vez? Y estaba hablando en una cosa absolutamente europea. Y fue un chiste, fue la merraíz del mundo. Porque no podía, no podía porque era de Europa, nada más que de Europa. Esto es igual. Un radical no puede conducir el Partido Justicialista. No le gusta escuchar esto, nos van a hacer mierda, nos van a meter en una operación, nos tenemos que ir a patar por... Listo, nos vamos, nos vamos, seamos dignos, vamos no con la dignidad. ¿Cuánto vale la dignidad? ¿Cuánto vale el poder decir esto? ¿Usted sabe la cantidad de gente que hay en C5N? ¿Entiende? Que está tratando de decir esto, que lo tiene... O sea, años que tienen esto. Que quieren decirlo, que quieren poder sentarse en una mesa. Gente que está en los cables, en la... Bueno, ni hablar. Gente que labura, que por ahí consiguió un laburito en la Nación hace muchos años, está ahí y ve lo que hace la Nación y dice, no. Es como no poder respirar. Son buzos que los mandan sin tubo de oxígeno. No pueden hablar. No tienen esa dignidad para cagarse en la tapa del piano. Y alguien tiene que hacerlo, y alguien tiene que decir, si vuelven, acá vamos a estar para discutir los temas. ¿Qué vamos a hacer? Argentina, satélites, lanzadores de satélites, los ponemos en órbita. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a empezar a decir, tenemos la TDA funcionando? Ese proyecto maravilloso que era tener televisión digital abierta, gratuita, con una programación que usted quiera bajársela y sea gratis. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que Netflix, HBO, Paramount y Flow nos digan qué miramos? ¿Cuándo vamos a dar esa discusión que a tanto le importa? Mirá, la TDA puede esperar. Siempre te dicen, la TDA puede esperar. La TDA puede esperar. Algunos me decían, la TDA, ¿quién le va a importar la TDA? No, la gente, la verdad que no le interesa mirar películas. ¿Qué lo hará hace? No sé, ¿cuántos años? No, el teatro, ¿qué puede tener? Cinco siglos, ¿no? Una boludez, ¿no? ¿Para qué vamos? Esa pelotudez humana que nos deja fuera y que le entrega los negocios a unos poquitos que deciden como carrier, transportando datos, con extractivismo de datos, llevándoselos del país, nos están haciendo mierda, pero mierda. Y nadie tiene las pelotas de pararse y decir, che, pará, discutamos un proyecto. ¿Qué estamos discutiendo? Si fulano va en una lista o va en otra lista. ¿En serio vos creés que es tan grande la diferencia? ¿En serio vos creés que se puede estar tan alejado de los bancos y del poder hegemónico mundial si uno no tiene un proyecto, si uno no tiene un plan? El único que habló de un plan que esquilar fue Kicillof. Nadie quiere planificar nada. Los gobernadores nadie sabe lo que piensan, gana uno, gana otro. La verdad, la gente sabe qué dice, puede estar igual. Porque la gran pregunta es, ¿cuánto vale esa revolución a medida? ¿Cuánto vale seguir trabajando sin mirar al otro? ¿Cuánto vale la pena? ¿Cuánto vale la pena?